Muchas gracias a Ernesto, a Ernesto San, por estar también presente, dándonos el apoyo, lo valoramos mucho. Y muchas gracias a ustedes por estar presentes. Este compromiso que hemos firmado, le vamos a repartir ahí, en un volante, de qué se trata, qué es lo que nosotros venimos proponiendo, que lo estamos haciendo llegar a todos los empleos públicos provinciales. Entonces, creíamos que era necesaria la firma porque acá hubo un gobernador que prometió esto y muchas otras cosas, y después cuando fue electo hizo todo lo contrario. Por eso nosotros, nuestro mayor capital, y que nosotros hoy estamos acosando el poder y lo estamos poniendo al riesgo porque no tenemos grandes aparatos, no tenemos plata, no tenemos bolsones ni cemento para entregar. Lo estamos acosando y lo estamos poniendo en riesgo y lo vamos a llevar puesto porque tenemos palabras, credibilidad y convicciones, y con eso, eso es nuestro mayor capital en política. ¡Bien! 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 Y la tenemos, y tenemos mucha fe para llevarla adelante. Por eso estamos muy contentos. Y también, en esta instancia, estamos con nuestro candidato a presidente, y también nuestro frente tiene otros candidatos a presidente, que a todos les hemos pedido cosas concretas, cosas reales, que nos garanticen los fondos para la Rioja, que nos garanticen la posibilidad de desarrollarnos, que nos garanticen las obras, que nos garanticen que tengamos y recibamos lo que nos corresponde, pero bien. Y no lo hicimos ni mentir ni meter la pata como hicieron ayer con el ex presidente, con el candidato a presidente Scioli y con el actual gobernador de la provincia de Buenos Aires. Le hicieron prometer, no sé si él sabe que ha prometido, pero el diario dice que ha prometido, recuperar el punto de la coparticipación. Él, como candidato a presidente, lo desafiamos que antes del domingo diga a quién, porque los puntos de coparticipación están repartidos en todas las provincias. Y él tiene que decir a qué provincia le va a sacar ese punto de coparticipación. Así se entera el gobernador Conejo si se la va a sacar a Mendoza, o que le cuente a los bonaerenses si se la va a sacar a Buenos Aires, a Santa Fe, a Córdoba, a Río Negro o a La Pampa, pero que diga de dónde va a sacar ese punto. ¿Sabe de dónde lo va a sacar? De ningún lado, porque es mentira lo que acaban de prometer. Han venido a engañar a la gente, lo han hecho meter la pata y lo han hecho engañar a la gente. Por eso nosotros queremos ser serios en lo que prometemos y serios en lo que pedimos. Y los cuidamos a nuestros candidatos. No los exponemos ante una mentira para tratar de lograr un resultado que les es adverso. Así que por eso tenemos que ser serios. Nosotros pedimos a nuestros candidatos de presidente que modifiquen la torta de coparticipación. Hoy se coparticipa el 24% de lo que recauda. El 76% se lo queda a la Nación. Si volvemos a lo que hacía Raúl Alfonsín en la década del 80, de coparticipar el 49%, 48%, 47%, ahí estamos recuperando lo que nos falta. Eso es equivalente a un punto de coparticipación. Y eso es serio, es posible, y es lo que nosotros estamos pidiendo y nuestros candidatos nos están proponiendo. Así que decirles... Que nos ayuden en estos días con los parientes, con los amigos, con los vecinos a consolidar este triunfo. Que nos ayuden con los que aún no se han decidido a decidirlos que hay una nueva Rioja posible. Que nos ayuden con quienes han decidido no ir a votar. Y convénzanlo de que si no votan, le están favoreciendo a los que lo hicieron enojar y caer en el escepticismo. Gracias.